Tranquilidad gente, el Topi está de vuelta, está de vuelta, por ahora está de vuelta Me ha dado tiempo de grabar un vídeo, así que vamos con el Málaga Pero chavales, tengo una excusa, ¿vale? Tengo una excusa Y es que he estado trabajando fuera de cámara, ¿vale? Lo siento por tanto tiempo sin subir vídeo, aparte de que no paro con los estudios, trabajo y eso Es que he estado trabajando fuera de cámaras, bueno, esto es un tema serio Para mejorar a nuestro querido Málaga, ¿vale? Por cierto, escanear código QR y registrate en el mejor juego gratuito de Fútbol Manager del mundo gratis para todas las plataformas Bueno, spam, fuera spam Chavales, quiero que me escuche con las orejas, ¿vale? He estado trabajando fuera de cámaras en un proyecto para el Málaga He hablado con IlloJuan, el gran streamer IlloJuan Y bueno, le he pedido, coño, que nos ceda a Kike, ¿no? Que nos ceda a Kike una temporadita para que nos ayude a ascender a su Málaga Y nos dice Kike que no, que no quiere venir al Málaga a jugar al fútbol, gente Que estamos a gusto en Marbella Nada, chavales, yo lo he intentado Yo lo he intentado, habla con IlloJuan, que es su representante Pero Kike no quiere, tío Tanto no querrá al Málaga, ¿eh? Yo solo lo dejo ahí caer, gente Yo no quiero saber más nada, yo lo he intentado Así que bueno, familia, bromas aparte Vamos con Santi Cazorla, vamos con nuestro querido Málaga Que ganas tenía de volver a jugar al FIFA en general Madre mía, vaya semanita que tengo Y nada, gente, episodio para avanzar Episodio con rivales muy difíciles Como es, bueno, el Sabadell va a ser simulado El Leganés que va líder El Zaragoza que también va por encima nuestra El Cartagena que va muy bien El, bueno, el Fuenlabrada, no sé cómo irá La verdad, este será para simularlo más seguro Luego por aquí está el Oviedo Aunque ustedes no lo veis Y por aquí más partidos así para simular Y yo creo que acabaremos jugando contra las Palmas, gente Así que vamos a avanzar muchísimo Yo no me ando más con Rodeo Dejad vuestro like, vuestra suscripción Si yo veo que hay muchísimo apoyo Subo al siguiente episodio lo antes posible Lo antes que yo pueda Y nada, en el anterior episodio Pues nada, gente Cerramos la plantilla con la incorporación Del Gran Ah sí, coño Fichamos a Bernabéi Ya estaba yo rayado Digo, ¿qué hicimos en el anterior episodio? Cerramos la plantilla con Bernabéi Y Calero se fue, ¿vale? Así que bueno, Bernabéi lo fichamos Para nuestro lateral izquierdo También mandamos los ojeos Y ya pues nos trajo el ojeador Un jugador bastante bueno Álvaro Crespo Aquí está Bueno, lo estamos ahí progresando También fichamos a Velázquez Que tenía buen potencial Pero muy baja media Le estoy reconvirtiendo a defensa A ver si le sube El Marroquí también Que con este no sé qué hacer Porque no le veo en ninguna posición No sé si le terminaré Prescendiendo de él Y el venezolano Ceballos, ¿vale? También me habéis dicho Sube a Meirelles Y que juegue Pero, gente Tiene 15 años, ¿vale? Solo podemos subir A los que tengan 16 añitos Porque, bueno, nos deja así el FIFA No solo ascender a los que tienen 16 Y bueno, ganamos al Mallorca Perdimos una paliza increíble Contra el Español 0-1 le ganamos al Alcorcón 2-0 a la Ponfe 3-1 perdimos contra el Sporting 2-0 contra el Tenerife Ganamos Y para acabar el episodio Empatamos contra el Rayo de Advíncula Así que nada, familia Me deo ya de rollo Vamos a jugar contra Sabadell Vamos quinto No vamos muy mal que digamos Ellos si van mal Que van el 19 Así que vamos a simular rápido Y a ver si nos podemos llevar El primer triunfo De este episodio, ¿no? Sin Kike, gente Yo quería a Kike en mi equipo Así que, chavales Simulazado rápida Contra el Sabadell De Maverick Y ahí está 2-0 Maverick Hay que entrenar más A sus jugadores, ¿eh? Cristian Y Rahmani Hace el segundo Para la sentencia Del partido Y los primeros Tres puntillos, gente Familia Y ahora sí Duelo en la cumbre Segundo contra tercero Jugamos en Butarque Partidazo, gente Así que, bueno Voy a cambiar las equipaciones Porque no sé si se va a ver Muy bien en el partido Y nada, tío Desearme suerte Porque este es un verdadero Partidazo, ¿eh? Salimos la contra Rápido Mira, Ramón Vamos Vamos, Cristian Vamos, Cristian Ahí está Qué rápido No voy a hacer el pasecito Porque después os quejáis Y ahí está Familia La rebotada Y el gol No es pase, ¿eh? No es pasecito Lo siento, chavales El golito de Ramón Y por cierto, gente Si no visteis el episodio Que subí los otros días ¿Vale? El último que subí Que ya no me acuerdo Ni cuándo lo pude subir Pues fue con el Milan Cerrando la plantilla Y la verdad Que fue un verdadero Episodio muito Así que, chavales Pues eso, pasaros Aprovecho el golito de Ramón Para deciroslo Y muy bien, tío Nos adelantamos Bastante bien En Butarque Vamos Toma Vamos, Airo Espérate ¡Oh! ¡Vamos, Calle! Ahí está Familia Golito de Calle Quintana Que le tenemos Mucha esperanza A este delantero Aunque esté excedido En el equipo Pero le hemos dado Toda la confianza Del mundo No hemos fichado Ningún delantero Y nos lo está Pues devolviendo Toda esa confianza Con goles, gente Así que Ni tan mal Ahí me he frenado Y he visto La mejor opción Que es Calle Y casi la para la cuella Por los cojones Y golito, gente 2-0 ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué me ha hecho? ¡No me lo creo! ¡No! ¿Qué me ha hecho, chaval? Todavía la está buscando El venezolano Creo que era González El que se lo ha hecho ¡Mama! Vaya sombrerito Vamos a meter el pino ¡No! Ahí no es, gilipollas ¡No me lo creo! ¡Gol, gol, 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 gol! Ok Lo primero El fuera de banda Se la ha pasado el de la derecha Porque ha querido la máquina Lo segundo Que estaba el gol En el 2-30 Han añadido uno Y me han marcado el gol en el 2-30 hermano No han hecho absolutamente nada al Leganet ¿Y qué pasa? Que han jugado 4 minutos y me han metido 2 goles Pues nada, empate Vaya puta F, que sí, que es el Leganet Que tiene que aspirar a ganar la liga Y todo, que tiene un equipado increíble Pero coño, yo creo que ha habido ahí un poquillo De robo en el 2-30 Me han metido añadiendo un minuto Cojones, pues nada tío 1-1, nos vamos de Madrid para Málaga Con un puntillo siendo muy superior Pero como podéis ver, nada tío Vaya rabia tú, que asco Pues nada familia, partidito contra Zaragoza Que me pensaba que iba más arriba Así que yo creo que este partido lo vamos a simular de la forma interactiva Pues Labrada después Y Cartagena que lo jugaremos Porque están muy bien aparte Y hombre, porque coño es nuestro Cartagena Hay que jugar contra ellos Y bueno, voy a hacer un par de cambios Que me han pedido ahí que los cedidos jueguen un poco Y no quiero que me lo quiten Y le damos caña, ¿vale chavales? Joder tío, es que no jugamos a nada tío Como no entre yo, no jugamos a nada Chavales, ya nos pasó la otra vez En el anterior episodio Tío, que juegan ellos Y no hacen nada hermano Nada, voy a dejarle la primera mitad Y ya está ¡Vamos! Me cae al capital la boca Chavales Bueno, bueno, bueno Seguimos confiando Tío, quien no confíe que se baje del barco Yo soy el primero que confía Chavales, vamos a entrar Vale, minutos 60 Está por ahora el equipo jugando bien Pero necesita un último arreón Que le vamos a pegar nosotros A ver si puede ser Porque otro empate no, por favor Bien, entra Vamos Ramón Vamos Ramoncito ¡Ramoncito! Decidme, por favor Que habéis visto Cómo he intentado celebrar el gol Pero tío Cómo pasa llorando esa pelota Tío Buena repetición por cierto No me lo puedo estar creyendo Hermano Las cosas del fútbol Tío Es que me río por no llorar, hermano Vamos, Francho Conto a tu ex ¡Qué buena! Vamos Ramoncito Por favor, no me falles esta Mano a mano Mano a mano, gente Otra vez Ramón, hermano ¿Cómo te has escondido dos ocasiones, tío? Es que no me lo explico Va, atrás ¡Qué buen taconazo! ¡Vamos! ¡Qué golazo, chavales! ¡Por toda la cuadra! ¡Qué taconazo de Francho! No es la ley del ex Pero casi Vaya dejadita ahí de tacón Que se le ha quedado ahí para ir ¡Pum! ¡Perfecto! Y vaya zurdazo por la escuadra Nada, chavales Nos merecemos el triunfo, tío Hemos estado chuchando En todo momento al Zaragoza Y Ramani, creo que se llama el jugador Pues nos adelanta, tío Sí, ¿no? Ram Sí, sí, Ramani Bien, gente, bien 2-1 en el minuto 89, tú Pues, chavales Pitido final Y los tres puntitos Se quedan en la Rosaleda La verdad que estamos haciendo un buen fortín En nuestro campo Salvo la derrota esa tan aburtada Contra el español Pero, hombre, es algo normal Así que los chicos de Santi Cazor La están haciendo muy bien las cosas Y, bueno, esta ocasión ha sido Un puto meme, tío Mi reacción ha sido increíble, tío Pues, chavales, lo que os dije El Fuenlabrada va muy mal Va el penúltimo, creo que es Y nosotros vamos el tercero A las telas del Leganet y del español Pero nos sigue de cerca también Mallorca, Lugo, Sporting Y por ahí el Cartagena también Y eso Pues, chavales Cambio de posición Lo vamos a reconvertir a defensa central Espero que suba Espero que suba Porque tiene bastante potencial Lo que no tiene mucho global Tiene 15 años, hermano Espero que suba, tío 51 Vaya F Vaya F, gente Pues yo me he pensado que iba a subir más Yo me he pensado que iba a subir más Así que Uff Me parece a mí que ese se vaya al carrer Y, chavales La rubia Que de verdad La rubia El suplente del MCO Es increíble Tú en las simulaciones Madre mía Pues otro bolito Yo me parece a mí que lleva ya Por lo menos 4 o 5 goles Siendo suplente Pues, chavales Mirad el rival que ven ahora El Cartagena va El noveno Igual que iba a Zaragoza Pero por lo viejo tiempo Lo vamos a jugar Si por algún caso Le metemos mucha caña Pues le vamos a dar a la simulación Rápida y ya está Vale, jugamos en casa Voy a darle muchos minutos a casa Porque me ha pedido jugar Y, bueno, me habéis recomendado Que le dé minutos La rubia va a jugar también Serrano también Delpino Mago también Le vamos a dar Descanza a Sacnán Y por aquí No sé si meter algo más La verdad Pues nada, familia La Rosaleda Se viste de bonita Para recibir Al Cartagena No es para menos Un equipazo Le tenemos muchísimo cariño En este canal Al Cartagena Es muy bonito Bro, era Fletiarnos Contra este Increíble club Que lo llevamos a ganar Una Europa League Así que nada, chavales Muy contento Con volver a enfrentarnos A nuestro pasado Pero con la mente fría De intentar llevarnos De nuevo Los tres puntillos Y, bueno Que nos acerquen A nuestro deseado Ascenso directo Ojito Castro Ahí está Rubén Castro Que la está rompiendo Que la está rompiendo También aquí Me alegro mucho Por él, tío Toma Qué tangonazo Qué buen pase Francho Vamos, Jairo Hostia No me lo esperaba Vaya cantazo de Martínez Gente Es que pobrecito El Cartagena No tiene portero Ya sabéis que Martínez no paraba Ni un taxi En nuestro modo carrera Y aquí tampoco Vaya tragada De, bueno Por el primer paro Y otra asistencia Más de Francho Increíble fichaje El que hemos hecho Que se lo hemos robado A Zaragoza Y vaya fichajazo No, me he equivocado Me he equivocado Chavales A la calle El argentino Bernabéi Por dos amarillas Me he equivocado En tono El mía culpa Bernabéi Está todavía muy verde Es un chaval muy joven Que acaba de televisar En Europa Y vaya patada Nada, nada, nada Pues se nos complica Se nos complica Porque en minuto 34 Nada Se me ha ido la cabeza Tío No No Joder Tío Qué mala suerte Pues nada Chavales Se nos complica Este tío No sé ni quién es Pero vaya gol Joder Larguero Rebote Y obviamente Ha cogido Bendidísimo A Willy Caballero Que no puede hacer Absolutamente nada Y chavales Gol Pues súper Súper mental Porque ha sido A la borde del descanso Y encima Con uno menos Uff Pintan muy mal Las cosas Tío Qué forma de cagarla No Me he equivocado Bueno Vamos la rubia Ojo Saknan Escúchala Bueno Vale Vale Saknan Saknan Vamos Para eso hemos fichado Alex de la real Gente Para que en partidos así Porque es una maldita torre Meta la testa Y nos adelante Que es sufrir Que es sufrir Pero bueno Estos son los partidos Que me molan a mí muchísimo Bueno en general episodio No hay mucho de sufrir Solo vamos a ver Partidos en este episodio Nada de fichar y eso Aunque bueno A lo mejor llegan ojeos Pero gente También mola Pues eso Obviamente jugar partidos Así que golitos De Saknan Nos adelantan Y ahora toca Pues replegarse Tío 2-1 Todavía queda mucho Por jugarse Y nosotros con un tío menos Vale te veo Buena Quintana Mira No ese no hay Estaba en fuera de juego Me parece Hostia que no estaba en fuera de juego Toma Casas Pégale de una Casas Que pepinazo Casas Que grande Pues nada familia El golito de nuestro canterano Que nos ha podido jugar Y por eso quiere jugar Y me parece a mí Que se va a ganar la titularidad Gente Porque sube bastante Y vaya pepinazo Para adelantarnos Aún más Que derechazo Tú píllala Mark Píllala Vamos Na 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 El Cartagenar pobre Hace agua El Cartagenar pobre Hace agua Y bueno Y bueno Jairo Lo que se saca de la manga Para sentenciar un partido Que se nos había puesto Cuesta arriba Ahí tomándote Que grande Jairo Hermano Vaya rabona Le he intentado pegar fuerte Al segundo palo Y lo que ha hecho una rabona No sé por qué Pero bueno Vaya delicatete Pues nada familia 4-1 Y esto se huele a simulada Pues nada gente Dicho y hecho Vamos a la simulada Y 4-1 Acaba el partido Muy orgulloso Y muy contento De mis jugadores Que con uno menos Con Bernabé Que se le ha ido un poco la cabeza Ya sabéis la juventud Pues bueno En verdad Ecio yo Pero bueno gente Vamos a tener rol Vale Que nada chavales Eso Con la juventud Se le va la cabeza Y ha dejado el equipo En la primera media hora Sin un jugador Después en el minuto 45 Antes de ir a Bueno Ir a la caseta del vestuario Nos han empatado Pero hemos hecho Una segunda mitad Soberbia gente Soberbia Muy orgulloso Pues venga chavales Partidito de nuevo Para simular Porque hombre Lo viedo va al 22 Pero deciros Que ha venido La actualización De Ojeo A ver que tal Vamos a mirar Primero el de Venezuela Ojito este Ponce Este no vale mucho Este fuera Pero ojito este Ponce Que es portero Y Uff Pero si tiene 15 años Hermano Hostia Vaya Vaya troll Pues este no lo voy a O sea Este no lo voy a coger Gente Porque los porteros No se pueden cambiar de posición Y ya no va a subir Os lo recomiendo Que los porteros Que valga tan poco Y eso no lo cojáis Y bueno Vamos con el de Marruecos Por aquí nada Por aquí nada Ojo este Joder tío Pero que troleadas No Nada gente Ya sabéis que los buenos No 17 años Se queda corto el valor Los buenos son los que valen Un poco menos O un poco más De medio millón Obviamente O más De medio millón Y que sean jovencitos Gente Vale Si tienen 17 años Que valgan entre 800.000 Y así Si no pues no llega A gran cosa Vale No suele llegar a gran cosa Y por aquí nada Y por aquí nada Y nada de nada Que puta mierda Tú ese costaba 600.000 Pero tiene un potencial básico De 77 Vale Entonces obviamente Este no lo voy a coger Y nada familia Jugamos contra el Real Oviedo Me he llegado O sea me he llevado Un chasco grande Con la cantera Pero bueno Hay que seguir ojeando Bueno Simula sao rápida Vamos gente Que ganen el Real Oviedo Y 1-3 Ahí está Samperio Que ya sabéis Que es Jairo Borja Valle Por ello Ojito Borja Valle ¿Dónde está? Ese era el ex Del Depor ¿No? Jozabeth Cristian Lo dicho Borja Valle Por ello Y Samperio Para acabar La goleada Gente Vamos a muy buena marcha Pues bien chavales Jugamos contra el Mirandé Va al 12avo Después jugamos contra las Palmas Y pues luego contra el Girona No sé qué hacer tío Mirandé Jugamos ahora Va al 12avo Las Palmas el 13avo Y el Girona va al 7º Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Para avanzar Ya que hay muchos partidos en segunda Vamos a simular De la forma rápida El Mirandé Las Palmas Vamos a simularlo rápido O al revés No sé Ya pelearé Y cerramos el episodio Jugando contra el Girona ¿Vale? Pero deciros que en la cantera He puesto a cambiar A varios jugadores ¿Vale chavales? Quiero ir mirando Nuevas posiciones Que le pueden ir bien O mejor De las que tenga Los canteranos Para que le suba El Global Y a ver Crespo Que tiene muy buena pinta Pero el Global Ya con 17 años Se le queda un poquito corto Le cambio a la defensa Y 65 Con este sí hemos acertado Con el anterior no Pero con este sí Gente Pues nada tío Muy contento Y El Marroquí Que lo hemos reconvertido A MCO A ver si le subo a la media Y 53 También hemos acertado Chavales Pues nada El Español Que cambiamos Ante la posición Lo voy a alargar Porque es que si no Ese ya no vale ¿Vale? Porque Si le hemos cambiado la posición Y no ha subido Como esta gente Es que no va a subir Pues chavales Al final me he decidido A simular rápido ¿Vale? Porque Que vamos a simular De la forma interactiva Veía más difícil El de Las Palmas ¿No? Ya que es de visitante Y todo Y no me equivoco 2-1 Golito de Bernabéi Ojito que vuelve De la sanción Y vuelve muy bien Ramón Nuestro ojito derecho Y Cristo G Por ello Pues eso Que empataron En su momento Pero Bernabéi Marcó el 2-1 Julio Deciros que ha fallado Un penalti Pero bueno gente No ha pasado nada Porque hemos ganado Así que nada Vamos a ir directo A la simulación interactiva Con las palmas Pero vaya lío Que se han hecho ahí ¿No? Pero que gol más raro Pues nada tío La simulación es interactiva Es sus cosas No chavales No 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 Pues nada gente Voy a entrar Pero no va a hacer para nada No simulo rápido Por pena Pero sabía que las palmas Aunque vaya al treceavo Aquí en su campo Nos lo va a poner muy difícil Y yo creo que tenemos equipo Aunque sea para plantarle cara En la simulación ¿No? Pues nada tío Si veo que no puedo hacer gol O algo Le doy rápido Para no perder tiempo tío Pues nada chavales No he podido hacer nada Minuto 75 Paso de perder más tiempo Obviamente me ha metido Un vapuleo Las palmas Que no os lo podéis ni creer No he olido Ni la pelota En el segundo tiempo Así que nada Partido que se tiene que perder Obviamente todo no se puede ganar Y pues nada Seguimos Pues mira Empatado a punto con el Leganet Ni tan mal coño No se nos ha ido muy lejos tampoco Pues familia Bienvenidos al último partido Bienvenidos A un partidazo tercero Contra quinto Partidazo por todos los altos Claros candidatos para el ascenso En esta temporada Y bueno chavales El Málaga de Santi Cazorla Se enfrenta al Girona De Estuani Y a ver que pasa chavales Desearme toda la suerte del mundo Hay que cerrar este episodio Con una victoria muy importante A domicilio Contra el Girona Bueno a domicilio no En nuestro campo Básicamente Vale Te voy a maer Pónsela Pónsela que entra Pónsela que entra El único que confié Soy yo Que buena entrada De Ramón Gente muy importante Los mediocampistas Ofensivos en este equipo Que buena apertura para casa Que poco a poco Se está convirtiendo En el lateral derecho Titular Que bien Ramón Que no está acostumbrado A entrar de cabeza Y bueno por eso El defensa Se las Habrá dicho Bueno que hace este tío Rematando Intentándome rematar de cabeza Si yo nunca he visto Un gol de Ramón de cabeza Pues ahí está gente Le ha ganado la partida Se ha confiado el defensa Y ha entrado Ramón Como un rayo Para adelantarnos Gente por ahora Tres puntos súper necesarios Súper vitales Pero tío 23 minutos De la primera parte Queda mucho mundo Ramón Todo el hueco Ahí está Ramón sentencia Vamos Vaya Golazo Por toda la escuadra Gente Ya no le pasa igual Que le pasa contra Zaragoza Que le bailó el balón Por la línea Que buena Que buena jugada Recuperamos Y nos lanzamos otra vez A la contra Para aprovechar La inercia Perdóname Del gol Y nada tío Por ahora Al Girona A dormir Por ahora Al Girona Media hora Para olvidar Bueno en realidad Apretado Pero lo que ha tenido Bajo un físico Mental De 5 minutos Que ha llegado Dos goles De Ramón No 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 Me puedo tocar Vamos Willy Confiamos Que buena Willy Que grande hermano Lo mismo que te graba Un gameplay Que está parando Ahí hermano Que grande Willy Joder vaya paso Madre mía El Girona Tú me estás meando No Buena Willy Vamos controla Ahí Ezer pase Justo en el momento Vamos Joaquín Sentencia hecho Hay Joaquín Que te pilla Hay Joaquín Que te pilla Joaquín Que no puedes más Mira atrás Vamos Controla Ah va Tranquilidad Ahí está Se ha abierto El hueco Ahí está Familia Pues nada Joaquín no ha podido Sentenciar Pero el que ha sentenciado Ha sido Jairo Y ya bueno Básicamente no doy A la seguración interactiva Porque queda un minuto Para que acabe Gente Cuando no veas el hueco No la juguéis Crear otra vez La jugada Que no pasa Absolutamente nada Y ahí hemos encontrado Justo el pase Para que Mato se meta Y le dé el pase A placer A Samperio Gente No me digáis Que siempre marco los goles De pasecito Porque obviamente Ahí que hago ¿Tiro con el lateral O que hago? Explícame Pues ahí lo tenemos Familia Volvemos a ganar 3 a 0 Contra Girona Un partido Que la verdad En la primera parte Muy dominado por ellos Pero hemos tenido 5 minutos Que hemos marcado 2 goles Gracias a Ramón Y en la segunda parte También muy dominado por ellos Mucho texto Pero alguna que otra ocasión Solo que ha Bueno ha parado Willy Para esos sanos Pero que bueno A la contra En una jugada Pues hemos matado el partido Con 4 tiros a favor 4 tiros en contra 4 tiros nosotros a puerta 3 goles 3 tiros de ellos a puerta 0 goles Chavales Ninguna efectividad También es que tenemos A Willy Caballero Bajo pelos Bajo palos Porque pelos no tiene Y bueno pues chavales Nos despedimos muy bien De este episodio Que creo que solo hemos perdido Contra las palmas ¿No tío? Así que bueno Ni tan mal Y nada chavales Para el siguiente episodio La verdad Dejarme en los comentarios A ver que fichamos O no O que nos fichamos O si necesitamos Reforzarnos de algo Tenemos 4 millones aproximadamente Y este es el 11 titular Y este es el 11 suplente Yo a priori Si no me quitaran Ningún jugador cedido Que espero que no Pues no ficharía absolutamente nada En lo que hay gente Si no hay que fichar No hay que fichar Y bueno En el siguiente episodio Pues habrán estos Estos partiditos La verdad Algunos son interesantes Otros serán de simulación Y yo creo que eso Nos quedaremos Después del partido De jugar copa O después del español Para que en el próximo episodio Es decir El siguiente no Sino el otro Ya cerremos el mercado Invernal ¿Vale? Por si necesitamos fichar algo También en ese episodio Y nada tío La verdad Muy contento Muy 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 contento Como va la serie Como va la cantera Como va la liga Y nada Ya en el siguiente episodio Si necesitamos fichar algo Porque hay alguna venta inesperada Pues lo ficharemos Y ya está Familia Poco a poco Vamos haciendo Un gran modo carrera Así que nada Si reventáis el botón de like Suscripciones Y sirve muchísimo apoyo El siguiente episodio Durante posible Ya la serie del Milan También vendrá Pero un poco menos ¿Vale? Porque la verdad Que yo disfruto mucho más El del Málaga Y ustedes también Así que nada gente Un saludito Y nos vemos en la próxima